Vamos a volver de inmediato con Azdrúbal, porque ya estamos a pocos minutos del lanzamiento del satélite Antonio José de Sucre. Azdrúbal, estamos contigo directamente en La Carlota. Vemos las imágenes también de la base en Yiquan, China. Adelante. Ya, espérate un pelo, espérate un pelo. Dale. Ubicada en la base aérea Francisco de Miranda, vamos a estar escuchando palabras del vicepresidente ejecutivo Tarek El Aysami, quien nos estará dando parte del lanzamiento del satélite Antonio José de Sucre. Muy buenas noches a toda Venezuela. Saludamos a todo el país a esta hora, exactamente las 11 y 57 minutos, ya próximo a recibir el 9 de octubre, y además ser protagonistas de esta fecha, de este acontecimiento histórico de la patria de Bolívar. Hoy estamos presenciando el lanzamiento del tercer satélite que estará ya en las alturas, nuestro satélite Antonio José de Sucre. Así que hemos querido hacer este breve pase, un poco para compartir con toda Venezuela y explicar la importancia y el significado de este hecho histórico. Venezuela coloca en órbita su tercer satélite. No es cualquier acontecimiento. Quiero saludar la presencia del Mayor General Iván Hidalgo Terán, Comandante General de la Aviación Militar Bolivariana y Anfitrión. Aquí estamos dentro de la base aérea Generalísimo Francisco de Miranda. Nos acompaña el General Parra Sosa, Comandante de la base aérea Generalísimo Francisco de Miranda, y el General Juan Villar González, miembro principal de la Junta Directiva de la Agencia Bolivariana de Actividades Espaciales, Sector Defensa. También le doy la bienvenida a nuestro querido compañero ministro Víctor Cano, que también tiene amplísimos conocimientos y fue parte de este gran proyecto del satélite Sucre. Saludo con especial afecto y le doy la bienvenida a Chalimar Abreo Romero, directora de despacho de la presidencia de Abae. También están con nosotros técnicos venezolanos y venezolanas, que participaron en el diseño, en la construcción, la supervisión de nuestro satélite Sucre. Se trata de Verónica de Sousa, Colina, jefe de la Unidad de Mediciones Científicas. Y está también Roland Delgado Cruz, jefe de la Unidad de Observación de la Tierra de la BAE, de la Agencia Bolivariana de Actividades Espaciales. Hoy, ya a pocos minutos, estamos ya a medianoche, 12 de la medianoche. Bienvenido, 9 de octubre, fecha histórica que nos hace sentir o nos reconecta con nuestra identidad. Lo afirmativo venezolano, dijera Augusto Mijares, tomada la frase por nuestro amado comandante Hugo Chávez. Lo afirmativo venezolano, hoy estamos a pocos minutos de dar inicio al procedimiento del lanzamiento del tercer satélite, satélite Sucre, que va a tener increíbles prestaciones para el desarrollo de la Venezuela potencia. Es un satélite, es el segundo satélite de percepción remota venezolana. Recordemos que tenemos tres satélites, el Simón Bolívar, el Francisco de Miranda y el Sucre. De estos dos últimos, son, o se recibe la data vía remota, participaron más de 100 profesionales venezolanos, allá en China, aquí en Venezuela. Nos decía Víctor Cano, es el primer satélite que tiene la marca, la mano y el esfuerzo del trabajo, o de los trabajadores de Venezuela. Qué orgullo poder compartir con toda Venezuela esta importantísima información. Es un satélite que lleva el esfuerzo del pueblo venezolano, porque en las manos de los trabajadores que construyeron ese satélite, los venezolanos que participaron, está también la mano y el amor de todo el pueblo nuestro. Son 36 meses de desarrollo, desde que se definió el concepto, hasta el lanzamiento del día de hoy. Trabajo conjunto entre técnicos de la República Popular de China y la República Bolivariana de Venezuela. La gestión y diseño conjunto entre ambas partes, ya lo mencionaba. Este satélite tiene contemplado un esquema de comercialización de productos y servicios con la alianza de cooperación comercial con empresas chinas. Seguimos nosotros fortaleciendo la cooperación en el campo tecnológico, científico, con las grandes potencias emergentes. Hoy escuchábamos de boca de nuestro querido hermano presidente Nicolás Maduro el resumen de esta gira, exitosa gira que culminó el 7 de octubre y todos los acuerdos para el desarrollo de Venezuela. Y ahora estamos en vivo y directo conectados con China, presenciando en pocos minutos el lanzamiento, la ignición del satélite Sucre. Quiero compartir con toda Venezuela, siendo ya las 2 y 3 minutos de la medianoche, de la madrugada ya del 9 de octubre, el proceso de ignición, o sea, de encendido y despegue es a las 12 y 13 minutos hora local de Venezuela. Y a las 12 y 27 minutos la separación del satélite del cuerpo del lanzador o del cohete lanzador. Total del lanzamiento son 13 minutos desde el momento de la ignición hasta la separación y puesta en órbita del satélite Sucre. Bueno, estamos aquí, en primer lugar, emocionados. Veíamos hace poco las imágenes del lanzamiento, del primer lanzamiento o del primer satélite lanzado en tiempos de revolución. Tenía que ser así. Nuestro satélite Simón Bolívar, veíamos a nuestro amado comandante Hugo Chávez y qué coincidencia, o qué feliz coincidencia que en su momento, o al momento de su lanzamiento estaba acompañado de nuestro hermano, querido hermano presidente Evo Morales, de Bolivia. Y este satélite lleva el nombre de Sucre, de un hombre universal, padre de Bolivia, como lo fue Bolívar también. Por eso nos sentimos felices. Y ya, dentro de poco, ustedes están viendo algunas imágenes en vivo y directo desde China. Nuestro presidente está también atento. Estamos compartiendo imágenes exclusivas que nos reportan desde la base de lanzamiento del centro del satélite Yuakuan allá en la República Popular China. Quiero inmediatamente cederle la palabra al compañero Víctor Cano, ministro del Poder Popular para el Desarrollo Minero, pero que además fue director de la Agencia Bolivariana de Actividades Espaciales, cargo que ocupó durante cuatro años y participó en el diseño y en la concepción del satélite Sucre para que le informe al país ya a escasamente ocho minutos para iniciar la ignición de este tercer satélite por la independencia, por nuestra soberanía, por la dignidad del pueblo venezolano. Víctor, por favor, para que nos diga cuáles son parte de las prestaciones y cuál va a ser el impacto de este satélite Antonio José de Sucre. Adelante, hermano. Muchas gracias, vicepresidente. Bueno, un gran orgullo estar aquí en este momento ya de consolidar este proyecto tan importante para Venezuela y para el mundo. Hay que recordar que este proyecto es un legado del comandante Chávez. Nosotros venimos con una historia ya de más de diez años en el tema de la carrera espacial, en el tema del uso pacífico y, repito, la palabra pacífico del espacio ultraterrestre. El satélite Sucre viene a identificar eso, que nosotros estamos haciendo la tecnología para el beneficio de la humanidad, para el beneficio del ser humano. No estamos utilizándola con fines armamentísticos ni de guerra, sino que es el uso pacífico del espacio ultraterrestre. Este satélite consolida todo lo que es una serie de proyectos que se vienen realizando en Venezuela, que fue la visión de nuestro comandante Chávez y estamos entonces lanzando nuestro tercer satélite. El satélite Sucre, a diferencia de los otros dos satélites, el primero Simón Bolívar, que es de Telecomunicaciones, y el Miranda es un satélite donde los venezolanos participamos directamente en el diseño, directamente en el ensamblaje y directamente en las pruebas del mismo. Participaron más de cien venezolanos, como usted lo dijo, allá en China, apretando los tornillos, poniendo los cables, etcétera, etcétera. Este satélite viene a consolidar todo lo que es el trabajo de desarrollo espacial venezolano, ya que nuestro satélite Miranda se le cumplió su vida útil hace unos días, a las finales de septiembre, porque están diseñados para cinco años estos satélites. Sin embargo, el satélite Miranda va a continuar, esperemos que continúe dándonos imágenes dos años más, pero ya tenemos el satélite Sucre, que entonces continuamos el trabajo de la observación de la Tierra a través de estos satélites de órbita baja. Unos datos importantes técnicos de este satélite es que estará a una altura de 645 kilómetros de la superficie de la Tierra, va a orbitar la Tierra, viaja alrededor de 28.000 kilómetros por hora, orbitando la Tierra, va a pasar por Venezuela entre tres y cuatro veces al día, será controlado desde Venezuela en la estación Baemari, ahí cerca del sombrero, estado Huarico, controlado por venezolanos. Tendremos las capacidades impresionantes de tener una cámara de un metro de resolución. Un metro, o sea, podemos tomar desde el satélite Sucre, identificar imágenes o objetos cuya dimensión tenga un metro. O sea, desde un carro pequeño podemos identificarlo con este satélite. Y las prestaciones en el campo agrícola, minero, petrolero, energético, productivo. Esa es una de las cámaras, que es la de alta resolución, pero tiene otra cámara, que es una cámara térmica infrarroja. Pocos satélites en el mundo tienen esta cámara, la térmica infrarroja. Esta cámara va a tener grandes prestaciones para el tema agrícola, porque podemos observar las diferencias de temperatura en los campos, ver el estrés hídrico, ver cómo se está comportando la vegetación, nuestros cultivos, etcétera, etcétera. En el tema minero, que es el que lleva ahorita la responsabilidad del ministerio, en el tema minero se sirve para hacer todo lo que son estudios de geología, con diferencias térmicas del terreno. Inclusive para la protección civil, la administración de desastres, puede prevenir inclusive incendios forestales, desbordamientos de ríos, deslaves. O sea que también tiene un aspecto de carácter preventivo que nos va a ayudar a generar alertas tempranas, anticiparnos a cualquier evento que pueda impactar negativamente en la vida del pueblo. El tema de defensa también. La defensa, la seguridad, seguridad y defensa del país. Correcto. Nosotros tenemos zonas muy alejadas del país, tenemos una extensión. Quedan tres minutos. Tres minutos para... Estamos a tres minutos, ya estamos viendo imágenes aquí en la pantalla de la Agencia Bolivariana de Actividades Espaciales. Estamos viendo ya la preparación para el cohete que lleva el tricolor nacional. ¡Qué orgullo! Allá está el tricolor, amarillo, azul y rojo. Y sucre, a lo más alto. Ya se miraron los motores, se pusieron en posición, acabamos de verlo ahorita. Así que estamos muy cerca de ya el proceso de ignición. Quedan dos minutos, exactamente dos minutos para comenzar el proceso de ignición. Sigue, Víctor. Bueno, este satélite también tendrá bondades en el tema urbano, para la gran misión vivienda Venezuela. Identificar terrenos. Terrenos ideales para vivir. Correcto. Para que tengan los menores riesgos geológicos posibles, para que sean unas zonas seguras para la construcción de vivienda. Esto también nos va a dar la posibilidad de buscar los cultivos, nuevas áreas para cultivo. Ver las áreas que son más ideales para diferentes cultivos. Para el tema de la planificación también de los... Bienvenidos y bienvenidas. A continuación, una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz. Muy buenas noches. Saludamos a toda Venezuela. Desde nuestra base generalísimo Francisco de Miranda. Estamos aquí en la Agencia Bolivariana de Actividades Espaciales. Estamos transmitiendo por instrucciones del presidente de la República, Nicolás Maduro, en cadena nacional de radio y televisión. Estamos ya a pocos segundos de presenciar un hecho histórico. El lanzamiento del tercer satélite, Antonio José de Sucre, desde la República Popular de China. Estamos viendo imágenes exclusivas. Ahora, en pocos segundos comienza la ignición del satélite o del cohete que llevará a órbita el satélite Antonio José de Sucre. Saludamos a toda Venezuela. Hoy, 9 de octubre, 12 y 13 minutos de la madrugada del 9 de octubre, hecho histórico, día histórico para la patria, para la independencia, para la soberanía. Estamos viendo imágenes de la preparación del inicio. Ahí va a dar inicio. Acaba de despegar. Tenemos en este momento... Desde China hasta el espacio, ahí va Antonio José de Sucre. Un hecho histórico, compañero Tarep. Un hecho histórico verdaderamente inimaginable en el pasado de dependencia tecnológica de Venezuela. Esto es independencia tecnológica que vamos conquistando en la gran asociación estratégica con nuestros hermanos de la República Popular China. Lanzamiento del tercer satélite, del gran mariscal de Ayacucho, Antonio José de Sucre, ya volando por los espacios y reforzando con la Agencia Bolivariana de Actividad Espacial, la ABAE. Un saludo a todo el personal profesional, calificado personal de trabajadores, profesionales, científicos. Un saludo. Aquí estoy viendo, bueno, todas las explicaciones técnicas. Y ahí va el cohete. Ahí va Antonio José de Sucre volando, volando, volando. Ahí va. Vuela alto, Sucre. Vuela alto, patria. Independencia tecnológica de la Venezuela bolivariana. Solo en revoluciones es posible. Gracias a los pasos dados por el comandante Chávez. Lanzamos el satélite Simón Bolívar. Lanzamos el satélite Francisco de Miranda. Y hoy estamos siendo testigos del lanzamiento del satélite Antonio José de Sucre. Le voy a dar el pase al vicepresidente ejecutivo, quien está en la sede administrativa de la ABAE. Adelante, Tarek. Tenemos algunas dificultades con el retorno con el presidente. Presidente, aquí estamos felices, orgullosos. Permítame compartir con usted y con toda Venezuela. Estamos viendo imágenes ahora mismo. Están transmitiendo la separación entre la primera y la segunda etapa. La eyección de la carcasa de protección que lleva el satélite Antonio José de Sucre. Son imágenes exclusivas que estamos recibiendo desde la base de lanzamiento allá en China. Por eso queremos compartir con toda Venezuela este momento de historia. Este momento que nos va a permitir seguir enarbolando las banderas de la independencia, de la paz. Además, decía el ministro Víctor Cano, presidente, la vocación pacifista que tiene nuestra república, nuestra nación. Porque son proyectos que van al desarrollo, acompañar el desarrollo del país. Son proyectos que nos van a permitir seguir fortaleciendo en el campo energético, minero, agrícola, industrial, urbano. Nos va a permitir tener herramientas importantes para poder nosotros impulsar, como lo hemos venido haciendo, el desarrollo de Venezuela. Son, de verdad, son momentos que nos llenan de mucho orgullo, de mucha satisfacción como pueblo. Pero, expresando lo que decía Augusto Mijares, lo afirmativo venezolano, tercer satélite en tiempos de revolución, quizás de pronto las futuras generaciones recordarán estos días y estos tiempos, presidente. Y usted y su insistente orientación para seguir acompañando estos proyectos, fortaleciendo estos proyectos. Aquí estamos viendo ahora, presidente, en las imágenes hay una simulación del desplazamiento en tiempo real del satélite Antonio José de Sucre. Se estima, presidente, para que usted sepa que a las 12 y 27 minutos, 12 y 27 minutos, se dé la separación del satélite al lanzador y quede en órbita el satélite Sucre. 12 y 27, son las 12 y 18 minutos. Ya estamos a punto de presenciar el apagado del motor de la segunda etapa. Vamos a devolverle el pase vía telefónica con nuestro presidente Nicolás Maduro. Adelante, presidente. Bueno, le ruego al equipo técnico hacer las correcciones para poder interactuar con el vicepresidente ejecutivo y poder interactuar con la China también. Allá en la China se encuentra nuestro ministro de educación universitaria, ciencia y tecnología, presidiendo la delegación venezolana, tercer satélite. Son las 12 y 19 minutos de esta madrugada del 9 de octubre, 9 de octubre, día histórico de toda la actividad espacial venezolana, día histórico del lanzamiento del tercer satélite. Satélite, satélite Antonio José de Sucre, ya brillan en el firmamento Bolívar, Miranda y Sucre. Y vamos a seguir en esta alianza estratégica para la independencia tecnológica con China, con Rusia, con la India, profundizando la independencia tecnológica del país. Llueva, trueno, relampaguee, Venezuela va hacia el encuentro con su destino de grandeza. Ahí están todos los equipos en la China. Tremendo desarrollo ha logrado la China en el transcurso de los últimos 30, 40 años. Tremendo desarrollo va a lograr nuestro país con perseverancia, organización, disciplina, amor, conocimiento, educación, ciencia, tecnología. Ese es nuestro camino. Ese es nuestro camino. El camino del desarrollo, de lo grande. Pensar en grande, actuar en grande para tener patria grande, patria grande. Si pudiéramos interactuar, vicepresidente ejecutivo, si me escucha, si el equipo técnico permite que el vicepresidente me escuche, pudiéramos interactuar, no sé si tenemos contacto directo con la China. Adelante, vicepresidente. Sí, ahora sí, perfectamente, presidente. Le mandamos un abrazo y nuestro saludo. Aquí estamos. Aquí estamos, presidente, escuchándolo con atención y presenciando las etapas del proceso de lanzamiento del satélite. Decía, presidente, que a las 12 y 27 minutos se tiene previsto la separación del lanzador y el satélite. Y entra ya en órbita el satélite Sucre, 12 y 27 minutos exactamente. Hasta ahorita el protocolo se ha desarrollado con total éxito. El satélite está desplazándose a su órbita. Y aquí estamos escuchándolo, presidente. Fíjense, fíjense, algunas reflexiones y algunas frases de nuestro amado comandante Hugo Chávez. Objetivos y líneas de acción del plan de la patria. Si nosotros queremos independencia nacional, cito, presidente, abro comillas, si nosotros queremos independencia nacional, es vital el impulso poderosísimo de la innovación, de la ciencia, la tecnología, adecuadas a nuestras realidades, adecuadas a nuestras máximas necesidades. Este satélite, Hugo Rafael Chávez Frías, en el marco de la entrega del Premio Nacional de Ciencia y Tecnología en el año 2005. Presidente, este satélite va a cumplir una misión fundamental para el desarrollo del país. Las prestaciones son infinitas. Y además, es uno de los satélites, escuchábamos al ministro Víctor Cano, presidente, que es uno de los que participó en el diseño y la definición conceptual del satélite Sucre. Están también técnicos, presidente, con nosotros, técnicos de la Agencia Bolivariana de Actividades Espaciales que estuvieron ahí. A diferencia del satélite Simón Bolivar y del satélite Miranda, presidente, el satélite Sucre tuvo la participación directa de las manos de nuestros técnicos especialistas. Los trabajadores venezolanos, más de 100 fueron allá a China y estuvieron armando el satélite Sucre. Es un satélite que lleva el esfuerzo, el amor, las manos prodigiosas del pueblo venezolano. Por eso nos sentimos felices que hoy 9 de octubre estemos presenciando, presidente, fíjese qué cosa. En medio de tantas adversidades, en medio de tanto asedio, de tantas amenazas del imperio yanqui, en medio de tantas agresiones, Venezuela sigue de pie y con dignidad y usted al frente, por eso nos sentimos felices, orgullosos. Esto no hubiese sido posible sin la revolución bolivariana. No hubiese sido posible lanzar un satélite sin que nuestro modelo, el socialismo bolivariano, sea el modelo que impulse el desarrollo del país. Por eso es que estamos aquí muy atentos, presidente, quedan 3 minutos, 2 minutos y 30 segundos para que el satélite Sucre llegue a su órbita final. Adelante, presidente, si tiene alguna pregunta, aquí están nuestros científicos de la Agencia Bolivariana de Actividades Espaciales, nuestros trabajadores que participaron en la construcción, diseño y construcción del satélite Sucre. Estamos haciendo, estamos buscando la posibilidad de un contacto también directo allá en la República Popular China para compartir las impresiones y que nos den ya el informe final del lanzamiento del satélite Sucre. Adelante, presidente. Bueno, toda esta inversión, todos estos avances tienen un solo objetivo, fortalecer la capacidad tecnológica de nuestro país. Este satélite tiene, como lo explicabas, usos muy importantes para la cartografía nacional, para la agricultura y toda la actividad de orientación, de los sistemas de siembra, cosecha, riego, tiene mucha importancia para el seguimiento de asuntos naturales, de asuntos sísmicos, tiene mucha importancia para el combate contra el narcotráfico, que como una plaga nos viene desde Colombia, para controlar, bueno, toda la batalla por mantener a nuestro país como territorio libre de cultivo de todo tipo de droga, de procesamiento de todo tipo de droga. verdaderamente un satélite extraordinario, además, con la participación directa de nuestros ingenieros, nuestros técnicos, nuestros profesionales. Yo quisiera que, precisamente, sean ellos quienes vayan describiendo los siguientes pasos que estamos viendo en este momento. Adelante. Presidente, le voy a ceder la palabra a Verónica de Sousa. Ella es la jefa de la unidad de mediciones científicas de la Agencia Bolivariana de Actividades Espaciales. Verónica participó también en el diseño del satélite Sucre. Y acabamos de ver, Presidente, ya la colocación final del satélite. Allá, ya está en órbita. Vamos a darle un aplauso. Ya está en órbita el satélite Antonio José de Sucre. Adelante, Verónica. Bueno, buenas noches, Presidente. Y, bueno, a todos los presentes. Bueno, una vez que la plataforma, pues, se encuentra en órbita, el siguiente paso es el despliegue de los paneles solares. Es importante, pues, digamos, este paso, ya que a partir de allí es donde se van a alimentar, pues, todos los circuitos que están allí inmersos, ¿no? Y, posteriormente a esto, ellos van a tender a rotar orientándose al sol. Es un poco lo que estamos viendo ahorita en pantalla, ¿no? Correcto, ahí estamos viendo en pantalla. Adelante, Verónica. Bueno, posteriormente a esto, pues, se iniciará el encendido, pues, de los circuitos que están allí internos y, pues, ya lo que llamamos el enganche a las respectivas estaciones en tierra para poder ir dándole seguimiento, pues, a la plataforma como tal. Bueno, Verónica. No sé si tiene alguna otra pregunta, presidente. Acabamos de ver ya el despliegue. Allá en China tenemos imágenes también de China. A todos los profesionales. No, ya está en órbita el santuario de Antonio José Sucre. Vamos a compartir las imágenes con todo el país. Felicitaciones. Allá está, ahí se ve nuestro ministro, Humberto Roa. Está el ministro... Humberto Roa, el embajador Iván Serpa y todo el equipo de la Agencia Bolivariana de Actividades Espaciales y nuestros hermanos chinos de la gran muralla china. Ahí están todos. Mira, la bandera de China y Venezuela, unidas, unidas en todos estos esfuerzos. Esfuerzos cívico-militares, esfuerzos internacionales. Para eso es que construimos una diplomacia bolivariana de paz. Una diplomacia bolivariana para el desarrollo nacional en todos los planos. Con las potencias emergentes más importantes del mundo. Es este el otro mundo que ya nació. Este es el mundo multicéntrico, pluripolar, el mundo de cooperación, de desarrollo, de paz. Ahí está, orgullosa nuestra bandera, pues, el tricolor amarillo, azul y rojo. Tricolor mirandino que llevó Sucre a las más altas alturas, valga la expresión, de Sudamérica. Y ahora vuela alto Sucre. Vuela... Felicitaciones a todos los trabajadores de la agencia bolivariana. A Verónica que nos daba estas explicaciones. Y vamos a seguir nosotros en las escuelas, en los liceos, en las universidades. Explicando estos logros y articulando, articulando el futuro de Venezuela en el uso del espacio ultraterrestre. El futuro de nuestra patria, articulándolo. Cada día que el conocimiento se socialice, se expanda. Ahí está, miren. ¿Cuándo Venezuela, en el pasado, con el dominio de la oligarquía, subordinada y esclavizada al imperialismo norteamericano, iba a tener estos logros tecnológicos, científicos? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Nunca. Hay que tocarse el corazón y decir gracias, comandante Hugo Chávez. Esto es la obra gigante de Hugo Chávez que nos dejó y el legado que continuamos nosotros con perseverancia, con felicidad. Hay que continuar, entonces, este es el camino. Este es el camino de la patria, el camino de la independencia y el desarrollo científico, tecnológico, cultural, educativo. Los felicito, los felicito, que Dios los bendiga y sigamos adelante. Me despido de ustedes, continúen en transmisión explicándole a nuestro pueblo. Y bien temprano, Ernesto Villegas, a las 7 de la mañana, que vuelvan a transmitir este momento histórico para el amanecer, recibirlo con alegría. 9 de octubre, día de historia, día de lanzamiento del tercer satélite de Venezuela, Antonio José de Sucre. Y día también de historia, inolvidable, 50 años de la partida del comandante Ernesto Che Guevara. Al Che Guevara, a sus luchas, Antonio José de Sucre. A todos dedicamos los logros de la revolución bolivariana y socialista de Venezuela. Hasta la victoria siempre. Gracias, hermano. Bueno, muchas gracias, querido presidente. Y ya para finalizar, presidente, aquí tenemos también la llamada de nuestro ministro de Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología, Ucbel Roa. Ucbel, estamos en CAEA Nacional de Radio y Televisión. Por favor, comparta con todo el país las primeras impresiones. Estamos orgullosos, felices, te transmitimos toda nuestra alegría y la felicitación de todo el pueblo de Venezuela a los técnicos, trabajadores, científicos que participaron desde el diseño, construcción y ahora en la colocación exitosa en órbita del satélite de Sucre. Adelante, Ucbel Roa. Bueno, cumplimos, ciudadano vicepresidente, presidente, hola más duro, pueblo de Venezuela. Una vez más, el nombre de Venezuela retú. Bueno, vamos a tratar de corregir la comunicación. La comunicación. Aquí está. Vamos a ver. Adelante, Ucbel, a ver si te escuchamos. Bueno, compañero ministro, adelante. Bueno, está en este momento el ministro Ucbel Roa ahí mismo desde la base de lanzamiento. Vamos a ver si intentamos más tarde una comunicación directa. Mientras tanto, vamos a despedir esta cadena nacional de radio y televisión. Hoy, 9 de octubre, cuando son las 12 y 33 minutos de la madrugada, podemos informarle a toda Venezuela que ha sido exitoso el protocolo de lanzamiento y puesta en órbita de nuestro tercer satélite, Antonio José de Sucre. Viva Venezuela, viva la patria, viva la independencia, viva la revolución bolivariana. Muchas gracias a toda Venezuela. Felicitaciones, pueblo de Venezuela. Tenemos a nuestro satélite Sucre en órbita. Hasta la victoria siempre. Venceremos. Ha culminado esta transmisión conjunta de radio y televisión. Gracias por su atención. Sigamos haciendo parte. Lanzamiento del satélite Sucre es lo que se lee allí desde el puesto de comando de lanzamiento de la base aérea. YI KUAN en China hace historia. Nuestro país, Venezuela, tiene en órbita el tercer satélite y segundo de observación que va a acompañar a Francisco de Miranda. Recordemos la fecha, 29 de octubre del año 2008, satélite de telecomunicaciones Simón Bolívar. Luego, el 28 de septiembre del año 2012, satélite de observación el primero Francisco de Miranda. Y hoy, 9 de octubre, segundo satélite de observación Antonio José de Sucre. De inmediato vamos a reponer el momento exacto, 12 y 13 minutos, cuando se arrojó este satélite. Se hizo el lanzamiento. Pero antes vamos de inmediato al gigante asiático, a China, a la base aérea de Yi Kuan, a ver qué ocurre en el momento. Con el inicio de este otoño fructífero y en el marco de la apertura del 19º Congreso Nacional del Partido Comunista de China, es claro y emocionante anunciar el éxito del lanzamiento del satélite BRC-2, hazaña destacada para la industria espacial como para la mitad entre China y Venezuela. Gracias. 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 Acá en el estudio de Venezolana de Televisión, el mejor canal del planeta, Ricardo Morales, quien es licenciado en física y aparte es el encargado de la ingeniería del diseño de este satélite. Fue uno de los 100 personas que decía el vicepresidente, el presidente de la República, Nicolás Maduro, estuvieron en China directamente colocando las piezas, trabajando en el diseño de forma bastante minuciosa. Ricardo, en primer lugar, felicitarte, todo fue un éxito. Hasta ahora, ¿cómo has visto lo que fue el desarrollo? Antes, vamos a escuchar de inmediato al ministro para Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología, directamente en China, Udder Roa. Y abrazar al pueblo de China por cooperar y hacer posible que junto a nuestros ingenieros podamos colocar nuestro tercer satélite en órbita. Seguiendo el legado de nuestro comandante Eterno Hugo Chávez, hemos logrado construir y seguimos apostando a un mundo pluricéntrico y pluriporal. Sin la cooperación de China, no hubiese sido posible ninguno de nuestros programas aeroespaciales. Hoy, podemos decir que nuestro pueblo avanza en constituirse en una potencia en materia aeroespacial. El Eterno Hugo Chávez, el Eterno Hugo Chávez, el Eterno Hugo Chávez. En medio de un torbellino de ataques y de un intento de asfixiar a nuestro pueblo, a nuestro gobierno, hoy hacemos un ejercicio digno de soberanía. Y es por ello que este satélite, para nosotros, donde participaron ingenieros más de 100 profesionales venezolanos, científicos, técnicos, entre otros, significa un satélite que hemos denominado el satélite de la dignidad, un verdadero ejercicio para la preservación de nuestra soberanía y nuestra independencia. Así es, desde 2014 a la Junta de interrupto de la Universidad de Alamara de la Universidad de Alamara de los Estados Unidos, Queremos agradecer a las altas autoridades en materia aeroespacial, de la hermana República Popular de China. Gracias por creer en nuestro pueblo. Gracias por cooperar y hacer un ejercicio verdadero, de verdadera cooperación para la liberación de los pueblos. Nuestros satélites, estos satélites, son satélites para la liberación, para constituir y preservar la vida, la defensa de los pueblos, no para conquistar. Nuestro pueblo, el pueblo de Venezuela, se ha caracterizado por ser un pueblo digno e independiente. Y hoy, gracias a nuestro presidente Nicolás Maduro, seguimos haciendo verdadero ejercicio de nuestra soberanía. Gracias a las autoridades, gracias al pueblo de la hermana República Popular de China. No es poca cosa lo que estamos logrando. Y en este momento me quiero dirigir a nuestro pueblo, el pueblo de Venezuela. Quiero decirle a todos aquellos que han tenido dudas de lo que significa ser un pueblo independiente, que hoy debemos sentirnos orgullosos. Orgullosos porque en nuestro país, a través de sus profesionales, sus ingenieros, no solo han logrado construir y colocar en órbita un satélite, junto a la verdadera cooperación de la República Popular de China. Sino que el ejercicio de nuestro bien más preciado, que es la independencia, nos lleva a decir de qué somos capaces los venezolanos. Porque a costa de nuestro bien más preciado, podemos seguir siendo y podemos constituirnos como una gran potencia. En este momento, quiero decirle a todos los venezolanos. Querido pueblo de Venezuela, hoy podemos sentirnos orgullosos que nuestros tres gigantes, los tres gigantes de nuestra historia, los tres gigantes que nos dieron esa independencia, como lo son Bolívar, quien lleva el nombre de nuestros satélites de telecomunicaciones, Miranda, el satélite Miranda, que es nuestro segundo satélite, y este tercer satélite que lleva el nombre de Sucre, nos hacen sentir orgullosos, a través de la unión cívico-militar, quien debo reconocer que ha sido parte de nuestro gran éxito. Esa fusión de un pueblo unido que nos lleva a seguir construyendo, construyendo la independencia, garantizando soberanía y haciendo cada vez un pueblo libre e independiente como lo es Venezuela. Presidente Maduro, desde acá le decimos, cuente con este ejército de muchachos y muchachas que hoy se constituyeron en pioneros, en construir y colocar un satélite en órbita, como son los más de 100 profesionales venezolanos que participaron en la construcción del satélite Sucre. Gracias a la hermana República Popular de China, y siga constando usted que seguiremos siendo un pueblo libre e independiente. Muchas gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.